¡Hola, hola, hola a todos! ¿Qué tal? Aquí desde Dreamhack, Valencia. Estamos aquí, Champillo, para dar cositas. Muchas cosas, de hecho. Cosas bastante molonas, ¿eh? Sí. O sea, yo no sé si estuvisteis aquí en el día de ayer, pero ayer ya estuvimos repartiendo bastante felicidad en este concurso. Y es que vamos a hacer el duelo 5G Plus de Movistar. Para ello necesitamos dos personas del público. Dos afortunados, afortunadas... No van a ser voluntarios, ¿eh? No van a ser voluntarios. Y les vamos a hacer un cuestionario, por así decirlo. Solo tienen que demostrar, Champi, que saben un montón de Superliga. He visto las preguntas y son fáciles. Son superfíciles. Lo puedo decir ya. Son fáciles. Así que si no tenéis mucha idea, tampoco os asustéis, ¿eh? Podéis hacerla. Claro. ¿Les decimos el premio? Dilo. El ganador se lleva una Xbox Series S, que es una de las muchas ofertas que podéis encontrar desde cero euros que tiene Movistar. Así que yo creo que va a haber gente que quiera participar. Seguro, seguro. Por eso hemos dicho que voluntarios no. Voluntarios no. Vamos a utilizar un método mucho más divertido para dirigir a los dos voluntarios. Noa tiene un Minion y yo tengo otro. Lo vamos a lanzar al público y el que lo coja sube. Si el que lo coja no quiere subir, se fastidia. Sube. Empieza tú, Champi. ¿Empiezo yo? Sí, sí, sí. ¿Intento llegar atrás? Mira, veo un chaval. Si llego a ese chaval, soy Dios. Y además me está viendo Dani Congui, mi compañero del 3x3, así que espero que esté orgulloso. Va para allá. Me han faltado un par de filas, pero no ha estado mal. ¿Quién es el afortunado? Aquí el hombre de allá, que venga, que suba. Un aplauso, por favor. Un aplauso para él. Oye, no ha estado tan mal. No, no, no. ¿Tiro el mío? Sí, nos falta otro. Hace falta otra persona para competir. Yo lo tiro en plan ramo de novia. Yo lo tiro en ramo de novia. Yo no miro, ¿eh? Venga. Una, dos y tres. ¡Tres, cuatro! Le has dado a la cámara, ¿no? Le he dado a la cámara. Es que lo estaba viendo y iba a decir... Este lado es gafe, ¿eh? Iba a decir, espero que no le des a la cámara. Justo iba a decirlo, ¿eh? Y le has dado, sí. Nada, pues no ha cogido a este chaval. Hombre, podría haber subido el operador de grúa, pero creo que no sé si entra en las bases. No, 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 afortunado. Bueno, un aplauso. Un aplauso para él, que ha recogido el coro. Ayer Mellado mató a una fan de Giants en este lado. Ya, es que me dijo Mellado que él también quería llegar lejos y que los ensayos lo había probado con la mano y no llegaba. Y que lo iba a hacer con el pie, le salió fatal. Le pegó un trayón a alguien de aquí de la primera fila, impresionante. Bueno, tú vas a ser el primer concursante que estás conmigo. Así que lo primero es presentarte. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Antonio, y vengo de Murcia. Oye, pues un aplauso para Antonio, que va a participar en el desafío 5G Plus de Movistar. Y efectivamente, si no lo has escuchado bien desde allí, el premio es una Xbox Series S. Así que, Noa, ¿puedes explicar el formato? Yo explico el formato. Primero voy a presentar también a mi participante, ¿cómo te llamas? Vicente. Bueno, Vicente, un placer conocerte. El formato es muy sencillo. Os vamos a hacer una batería de 15 preguntas. Si acertáis 8, os quedáis ahí y dependerá del tiempo que os haya quedado. Tenéis un minuto para responderlas todas, pero son facilitas y os vamos a dar dos opciones, siempre. Si no llegáis a 8, ganará el que más respuestas aceptadas tenga. Si llegáis los dos a 8, ganará el que más tiempo restante le haya quedado. Así que la velocidad es importante. Quiero asegurarme de que lo has entendido, porque vas a empezar tú. ¿Lo has entendido? Me das dos opciones y elijo la primera o la segunda. Efectivamente, y si llegas a 8, se para el tiempo y ese es el tiempo que has hecho y él lo tendrá que batir. Perfecto. Pues cuando me digan desde realización empezamos. Por mi parte todo bien, así que que me vayan poniendo el grafismo porque vamos con la primera. ¿Vale? Adelante. ¿Qué rol de League of Legends puede llevar a aplastar? A. Jungla, B. Medio. Jungla. Perfecto. ¿Qué grieta tiene portales? A. Hextech, B. Tecnoquímica. Hextech. Dos de dos. ¿Ha habido algún jugador capaz de ganar cinco veces la Superliga? A. Sí, B. No. Sí. No. ¿Quién ha ganado la última fase regular de la League? A. Fnatic, B. G2. G2. Correcto. Ahí está. Vamos con la siguiente tarjeta. De momento bastante bien. ¿Qué apodo tienen los jugadores de los Heretics? A. Jimbros, B. Jimrats. Eh... Jimbro. Perfecto. Sexta pregunta. ¿Qué ítem es más barato? ¿El Filo Infinito o el Rabadon? Rabadon. Era el Filo Infinito. ¿Qué parches está usando actualmente en Superliga? A. 13.13, B. 13.14. 13.13. Correcto. Llevamos casi todas, ¿no? Bueno. ¿Qué organización ha ganado más veces Wolves? A. T1. B. Invictus Gaming. T1. ¿Dónde se van a jugar las finales de la League? A. Marsella. B. Montpellier. Montpellier. Correcto también. Décima pregunta. ¿Qué equipos ha clasificado más veces para Wolves? A. Fnatic, B. T1. T1. Era Fnatic. ¿Cuántas ha hecho? Ha hecho siete, ¿no? Ha estado a una. Olé, pues siete, eh. Nada mal. Siete de diez. Yo creo que es una marca difícil de batir, ¿eh, Noah? No pasa nada. Ayer ganó mi chaval, ¿eh? Sí, sí, sí. Ayer ganó mi chaval. Yo hoy creo que puedes lograrlo, ¿eh? ¿Estás listo? ¿Vale? Confías en ti mismo. Vale, perfecto. Cuando me digan desde realización. Vale, primera pregunta. ¿Qué campeón tiene una skin por haber ganado Wolves? A. Oriana B. Yasuo. A. Oriana. Correcto. Dos. ¿Qué campeón te manda al Reino de la Muerte con la... A. Kartus B. Mordekaiser. Mordekaiser. Joder, te lo sabías. Tres. ¿Qué campeón ha tenido hasta ahora más presencia en Superliga? A. Milio B. Neco. Milio. Correcto. Cuatro. ¿Cuántos jugadores hay por partido en el nuevo modo de League of Legends? A. Cuatro B. Ocho. Ocho. Correcto. Siguiente. Cinco. ¿Qué región de Runaterra es conocida por un monte? A. Targon B. Shurima. Targon. Correcto. Seis. ¿Qué comida es la famosa receta de De Antonio? Apoyo al curry B. Espagueti y carbonara. Espagueti y carbonara. Incorrecto. Apoyo al curry. Siete. ¿Qué organización ha ganado más veces la LEC? A. G2 Esports B. Madlion. B2. Correcto. Ocho. ¿Cuántas Super Weeks hay por split de Superliga? A. Uno B. Dos. Dos. Correcto. Nueve. ¿Qué botlane de Superliga se ríe como una hiena? A. Atila B. Rafita. Atila. Correcto. Y se ha acabado y has ganado. Oye, enhorabuena, tío. Vaya trijardeada, ¿eh? Oye, vaya máquinas los dos, ¿eh? Tensión de rosca de pasapalabra, ¿eh? Le he visto a tope, la verdad. Vaya máquinas los dos. Bueno, no solo te llevas la Xbox Series S, sino que te vas a llevar un pack de Merchant. Gracias. Y quieres mandar un mensaje a toda la gente que estaba aquí living contigo. Esto es increíble, que seamos más de 4.000 viendo la Superliga. Gracias a todos, os quiero. Oye, muchísimas gracias a todos. Nos ha hecho la promo gratis. La posibilidad será más suerte, así que nos vemos. Espero que te quedes a disfrutar la jornada, por lo menos. Oye, se va más contento que unas castañonas, la verdad. Yo también me iría contenta, ¿eh? Oye, pero ha estado muy bien, ¿eh? Es que además ha sido clutch, ¿eh? Ha tenido tensión y todo. Que haya fallado casi al final. Le podría haber costado la Xbox, pero bueno, nosotros que ya está. Hemos repartido felicidad, Champi. Sí, ya está. Yo por mi parte prefiero repartir League of Legends a partir de ahora. Pues nada, vamos a repartir League of Legends. Vamos con casters. Chao. Pues muchas gracias, ¿no? A Champi. Estamos con todo preparado para que arranque el siguiente partido. El tercero del día de hoy ya. Tenemos muchas ganas, ¿no? De ver lo que resta de jornada. Bueno, y encima tenemos un derbi madrileño, ¿no? A continuación, Movistar Raiders frente al equipo de Rebels. Dos equipos. Cerra que viene una tesitura bastante mala, te hay que decirlo, ¿no? Tres derrotas consecutivas por parte del equipo de los Quinetes. Los rebeldes que a pesar de que trajeron esos cambios, ¿no? En la calle central parece ser que Dayor no está terminando de cuajar de alguna manera u otra en el equipo. Prodi incluso lo decía, ¿no? Necesitamos quizás un poquito más de tiempo para que nosotros y Dayor se adapte a nuestra forma de estilo de juego. Y vamos a ver si consiguen sacar una victoria porque, ya lo decimos, en el día de ayer fue bastante trágico para ambos y uno de los dos se va de aquí de Valencia con un 0-2. Racha negativa, desde luego, pero es que para Rebels puede ser incluso más trágico en el caso de que la derrota caiga del lado de Movistar Raiders. Es verdad que es una dinámica que no quieres hasta el final de temporada, pero prácticamente tienes los play-offs a tiro de piedra. Ha faltado un par de victorias. Le serviría a Rebels para acercarse a los play-offs, pero como digo, si sucede lo contrario, el corte de play-offs se sube a 8, se queda Rebels con 5. Serían tres partidos de diferencia, habría que mirar enfrentamientos directos y quedarían cuatro jornadas. Prácticamente los play-offs se pueden decidir en este partido en cuanto a los integrantes de los mismos, por lo cual Rebels no se puede permitir este mapa. Bueno, pues para un poco la emoción de la competición, quizá el resultado a favor de Rebels beneficie un poquito para que haya en esa recta final un poco más de emoción y de incertidumbre sin saber qué va a suceder. De todas maneras, los equipos que están dentro de play-offs a día de hoy, todavía no sé muy bien cómo se van a acabar colocando al final de la competición, porque yo creo que puede variar mucho. Hay una línea importante en la zona de los play-offs, entre los que están en tercero, cuarto, quinto, sexto, está todo muy apretado. Sí, sí, completamente. Oye, me dicen que está todo listo, ahora sí, para arrancar con este auténtico partidazo, así que, por favor, que pasen los equipos, por favor, que pase al escenario, ¡al equipo de Rebels! ¡A Dani Kongi se le está complicando la bandera, eh! Sí, 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 sí. Tema de la bandera a Dani Kongi se le está complicando, ¿eh? Pero bueno, ahí vemos ahí al quinteto, ¿eh?, del equipo de Madrid, a ver qué tal, ¿eh? Porque, como decimos, hoy tiene una cita bastante complicada en este derbi madrileño, frente al conjunto de Movistar Riders, que ahora lo veremos. Vemos aquí la nueva incorporación a Dayor, que hace unos meses estaba nada más y nada menos que jugando el Alec. ¡Vamos para allá! Porque si entra Rebels, tenemos que tener rival. Va a ser nada más y nada menos que el vigente campeón de la Superliga, el conjunto de Movistar Riders. Bueno, no sé cómo irá el partido, chicos, pero al menos en la bandera yo creo que ha ganado Movistar Riders. Más fluida, ¿no? El movimiento sin tanto atropello. Dani Kongi tuvo una noche pasada como traviesa. Por lo que sea, ayer no ha descansado muy bien. ¿Tú no lo sabes, me llamo? Bueno. ¿Nos lo han contado? Nos lo han contado, sí. Me lo han contado, me lo han contado, me lo han contado. Pero bueno, a ver qué tal, como digo, tengo muchas ganas de ver qué tal el equipo de Movistar Riders, a ver si vuelvan a encontrar sensaciones. Y lo mismo con el equipo de Rebels, porque desde la salida de Chico, sí que es cierto, yo creo que se ha notado que, bueno, no están terminando de cuajar las cosas, parece ser, ¿no? En el equipo rebelde. Y es cierto que Movistar Riders, de hecho, yo se lo he preguntado a los jugadores muy bien, un poco de, oye, ¿qué os está pasando? Porque es cierto que quizás esta situación es un poco extraña, porque hace, me acuerdo, ¿no? No, cuatro jornadas, supa decía, no parece ser que hayamos solucionado los problemas que teníamos y que íbamos hacia arriba. Pero de repente, tres derrotas consecutivas y una de ellas, precisamente, en el día de ayer. Y hay que tener en cuenta que es que podría ser un 0-3 en la Super Week. Sí, no les están saliendo las cosas muy bien, pero me recuerda mucho también a la temporada pasada, donde atravesaban un bache, ¿no? Un desierto ahí, donde no terminaban de convencer. Y al final, ¿qué pasó? Acabaron siendo campeones. O sea, que es un equipo que, con las estrellas que tiene, te puedes esperar todos ellos. Hay que recordarlo, Movistar Riders fue quinto de fase regular, ¿eh? Sí, sí, correcto. Y ganó la Super Liga. Estanerían ahora mismo, más o menos, en la misma posición donde terminaron el split de primavera. En un momento, provisionalmente, sextos, teniendo en cuenta que tienen un partido menos respecto al quinto clasificado. Pero lo que quería destacar era lo que estábamos hablando antes. Este partido importa para el seeding, de cara a los playos también, en el caso de que lo gane Riders, porque ahora mismo Giants, Coy y Barça tienen ocho victorias. De ganar Riders empataría con ellos. Evidentemente, hay algunos de estos equipos que tienen un partido menos, como es el caso de Coy y Giants, pero se enfrentan entre ellos, con lo cual no se te pueden escapar ambos. Ganando aquí, quedemos con una trasificación bastante empatada, bastante apurada. Las últimas semanas van a ser muy emocionantes, aunque va a depender más del seeding que otra cosa. Como digo, para Rebels no te puedes permitir perder esta partida, teniendo en cuenta cómo están diferenciados los equipos del sexto a séptimo posición. Muy igualado todo, ¿no? Muy apretado, no sabemos todavía qué va a suceder. Eso sí, este partido, como hemos dicho, va a ser bastante, bastante importante. Mencionaba Terrac también ese Coy contra Giants, que es el partido que viene justamente a continuación detrás de este. Es un auténtico partidazo, dos rivales directos también en la clasificación y un partido, bueno, de mucha, mucha altura. Ahora sí, vamos a la selección de campeones. Entramos en los Pixivans del tercer mapa de esta jornada número 14. Va a estar Movistar Riders en el lado azul y Rebels, que parte desde el lado rojo. Ya lo estamos viendo, Rebels con una victoria. Así que es cierto que se acercaría bastante a esos puestos de play-off. Recordamos que con cinco victorias también está el conjunto de UCAM, que se ha marchado también este fin de semana de Valencia con un 0-2 en contra. De momento, el conjunto de los jinetes que deniga tanto el Iber como el ASEE, como también el Kogmao, por parte del conjunto rebelde Tristana Nocturne. Y a ver qué quieren quitar, porque de momento, por ejemplo, Milio está disponible. Podría ser una de las selecciones por parte del conjunto de Movistar Riders. Y a ver qué ocurre también con Saya. Justo lo digo, y justo parece ser que va a ser el van por parte del conjunto de Prodigy. Y a ver ahora qué quiere escoger Movistar Riders. Como digo, Milio está disponible. Podría ser quizás una de las amenazas. Aunque hay que tener en cuenta que yo creo que a Álvaro no se le da del todo bien. No es que se le da del todo bien, sino que yo creo que destaca un poquito más con otro perfil de T-Supports. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer, por tanto, para el Super Español del conjunto de Movistar Riders para acompañar a esta Kaisa. Nautilu sería de lo más habitual, aunque la rel también está apareciendo bastante como dupla. Muy potente en el 2-2, que antes se quedaba abierto. Y lo puede escoger el top laner de Rebels. Maokai es otro de los personajes que se ha quedado disponible, aunque parece que van a optar por la Sejuani para Nanazi, que sí que el primero de los picks del conjunto rebelde, que de momento parece que no se quiere calentar mucho la cabeza. Lo que sí que me sorprende es que en cuanto al resto de los equipos, este draft parece que es una prioridad muy diferente a lo que ya vamos viendo. Completamente, ¿no? De momento parece que estos equipos tienen una lectura diferente. Esto ya sí que me lo esperaba más la rel, que supongo, ¿no? Irá a su por teniendo en cuenta que está Sejuani en el equipo. La cosa es que ahora, por ejemplo, podías evitar a Listas por parte del conjunto de Movistar Riders, que es una buena respuesta respecto a rel en el caso de que no quieras ir directamente por el Nautilu. A ver qué da los tinatos, ¿no? Con Rel me sorprendería ver una Sejuani top o incluso una Sejuani support, ¿no? Es cierto que sería muy, pero que muy extraño. Y Poppy, que cada vez parece ser que está cogiendo un poquito de más importancia en el meta en la jungla, ¿no? Ya lo hemos visto también en el día de hoy y parece ser que podría ser la elección para Isma. De momento se lo siguen pensando. Va a ser finalmente, de momento, la elección. 75% de WinRid en esta Superliga, así que nada mal para Poppy. Y a ver ahora si quieren cerrar con quizás la elección para support, ¿no? Yo creo que sí que se huele perfectamente, ¿no? El equipo azulón. Que esa rel va a ser para el portugués, va a ser para Ostinatus. Pero a ver qué nos quiere mostrar aquí el conjunto de Melce. De momento se lo siguen pensando. Podrían escoger quizás algún Solini a fuerte, algún power pick importante que vean para ellos. Pero es Kowic que escribe en el chat. Y va a ser Rakan. Finalmente va a ser Rakan. Una composición que, por tanto, quiere dividirte la backline. De momento, Rebels, que podría buscar el Wembo Combo, donde personajes como, por ejemplo, Oriana o Varus pueden llegar a aparecer. No tanto bueno en cuanto a acompañamiento, pero sí que puedes lanzar las cadenas de corrupción y hacer mucho daño si llevas la build con poder de habilidad que estábamos viendo asomar últimamente. Momento de buscar el cuarto y quinto band de cada uno de los equipos. La ventaja que tiene el conjunto de rallies es que la Poppy todavía no sabemos dónde va. Podría ir a la jungla, podría ir a la top lane en manos de Mark. Y, por tanto, podrías llegar a flexear un poco. Y me espero, por eso, que van en los personajes del carril central. Aunque de momento, Rebel se ha querido quitar el Gragas, mientras que su draft es mucho más claro en cuanto a lo que quiere plantear. Porque no hay flash pick, no hay ninguna sorpresa. Todo el mundo va donde esperamos. El Gragas que ya lo jugó Marky en el día de ayer, con ese Yasuo también, ¿no?, en la composición para Fresco y que no terminó de funcionar demasiado bien. Banean, Jax, desde el lado de Movistar Riders. Turno ahora de vuelta de Rebels. Y no ha asomillado que seguirán castigándolo a la top lane. Casante está disponible. Me extraña mucho, ¿no?, que lo deje pasar el equipo de Movistar Riders. Yo creo que aquí Rebels dice, bueno, lo puedo jugar yo perfectamente. A ver si finalmente puede ser la elección para Ravens. Algo que lo quiera denegar también, porque sabemos que Marky sabe jugarlo a las mil maravillas. Malfite de momento no va a estar disponible. Y aquí yo creo que Movistar Riders se lo tiene que pensar. Te niego el casante, porque posiblemente si no se lo vaya a llevar Ravens. Claro, es que la alternativa es que si baneas, por ejemplo, Gwen, te van a piquear el casante en la cuarta selección del lado rojo. A no ser que tengas muy claro que el last pick va a ser para Ravens. También es verdad que podías banear con Ford y hasta porque el Jack de Ravens ha sido muy bueno, especialmente durante el split de primavera, que llegó a ganar partidas prácticamente solo. Finalmente Renekton, el banque aparece por parte de los chicos de Melfe. Y aquí viene la duda, ¿qué es lo que quieres piquear? ¿Podría ser el Jace? ¿Tienes daño mágico en el carril inferior con el Varus y al final es una build de un hit? Te va a dar mucha presión, pero lo lógico sería esto. El casante en cuarta y no te complicas. Pues ahí está. Casante que espero que lo vayan a fijar, aunque todavía no está fijado. El chico que sigue corriendo en el marcador. Vamos a ver si los de Prodi, ahí está, se la van a quedar finalmente. El win rate del campeón no es muy alto. ¿33 con 3? ¿Cómo? ¿33? ¿33 con 3? Sí, 33% de win rate para Casante. Tiene que responder ahora Movistar Riders con dos campeones más. Evidentemente la Soraka no va a ser. Necesitamos campeones que puedan acompañar. El Azir no me ilusiona demasiado. Se va a quedar un poco solo en la backline mientras el resto del equipo entra. A pesar que es un combo excepcional con la falange imperial, pero lo tiene bastante jugado Fresco y con lo cual va a optar por el Surimeño. Este sí que tiene un win rate un poquito más potente. Y luego tenemos la Gwen en la parte de arriba. Respuesta estándar a lo que veníamos hablando. Y esto sería muy bonito porque toda la compo de Rebels es el combo combo, pero finalmente han cambiado del Yone al Víctor. Igualmente, Wolf, sé que tampoco te desagrada. No, 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 no. Es la Champion Bull, ¿no? Del Spanish Faker. Del Yone al Yasuo y del Yasuo al Víctor y tal. Bueno, 28% de win rate para Víctor. Yo creo que unas masterclass les puedo dar, ¿eh? A los millenaires de la Superliga. Sí, oye, bueno, a mí me han llegado rumores de que hay algún equipo que ha tratado de contactar contigo, ¿no? De la Superliga. Sí, hay algún equipo que, bueno... ¿Lo sabremos dentro de poco? Me ha preguntado al menos y yo creo que sí, conoceréis la decisión dentro de poco, sí. Bueno, pues a ver qué tal, ¿eh? Como ya decimos, tenemos los picks seleccionados y las predicciones de Mao, pues que todos hemos optado por Movistar Riders. Nadie confía en la victoria del bando rebelde. Oye, yo lo voy a decir ya. Hace no tanto, el público nos sacaba 8 puntos. ¿Dónde están ahora, meñado? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? Ya nos están oliendo. Bueno, y mucho cuidado porque, si no me equivoco, solo ha sido en este partido y en el último que todo el mundo ha puesto los Heretics, que yo creo que sí que parten con favoritos frente al equipo de Fanatic Tinkeson, ese duelo de Academias de Lec que vamos a tener para cerrar la jornada. Pero no sé lo que han puesto en el cuarto partido, porque ese kobe contra Yejans está también bastante dividido. Vemos aquí a Paunet y también a Prodigy, esperando, bueno, pues que llegue tanto Merced como Disgrace para ese saludo entre ambos cuerpos técnicos. En este derbi madrileño, como decimos, uno de los equipos va a salir con un 50% de win rate de este fin de semana y otro con un 100% de derrota. Sería con un 0-2 de vuelta a Madrid. Y a ver qué ocurre el martes, porque, como decimos, los equipos no van a tener tiempo para entrenar. Lo más importante es eso, el hecho de que la lectura del martes pasado te va a valer para hasta cuatro partidos, que es una barbaridad en cuanto a la cantidad del porcentaje que supone de la fase regular. Oye, escucho música. Escucho música. Escucho música. Escucho música. Y eso solo puede significar una cosa. Que nos vamos directamente hacia la grieta del invocador para vivir este tercer mapa de la jornada 14. Este auténtico partidazo entre Movistar Riders y Rebels. Va a empezar ahora mismo la tienda preparada. Una poción de maná. Pero si eso desapareció hace 100 años ya del juego. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ha llegado el momento. Ahora sí, entramos en el mapa, Bellado, para disputar este gran partido. A ver qué tal, ¿eh? Como decimos, están jugando muchísimo ambas organizaciones. Movistar Riders cedió esa segunda posición de la que estaba peleando, ¿no? En ese triple empate con los Eretics y con el conjunto de Finetwork hoy en el día de ayer tras un pinchazo. Y a ver qué ocurre, como decimos, en este duelo frente al equipo de los rebeldes. Parece ser que de momento no vamos a tener mucha acción. Y de hecho vamos a tener una pequeña pausa técnica. No sabemos muy bien qué puede pasar. Bueno, que sea ahora la pausa. Y no dentro de 15 minutos, donde todavía no ha ocurrido nada. Y tenemos a los chicos de Riders en pantalla. No sabemos si la pausa es por parte de ellos o por parte del conjunto de Rebels. Pero es situación extraña la que tenemos de Riders, porque si no recuerdo mal, la primera vuelta terminaron en segunda posición. Con partidas, si no me falla la memoria. Oye. Pero en segunda posición. Lo de que hayamos fingido una pausa para meter la promo de KitKat. ¿Qué cojones? Es broma. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Es que tienes un creme ya. Sí, ¿eh? Posiblemente. Mira, y ahora el árbitro está fingiendo. Es todo un complot. Es todo un complot. Es una performance. El árbitro ha hablado con Raven, lo ha dicho. Nada más entrar, pausa. Pausa. Quedamos que estar un minutito aquí enseñando el logo de KitKat. Sí, sí, sí. Está haciendo una coreografía ahora mismo el árbitro. Oye, los de KitKat se han portado muy bien. Luego por izquierda. Te voy a decir una cosa. Los de KitKat se han portado muy bien. Sí. Nos han enviado un montón de KitKat. Al camerino. Sí. Sí. Y nos han gustado tanto que nos hemos acabado todos. Sí. Así que, oye, hay otras marcas que se podrían comportar como ellos. ¿Cómo? Sí. Bueno. Sí. Hombre, nos gusta que nos cuiden. No, no. Es que, oye, por cierto, ¿eh? Voy a decirlo desde aquí. Nos estarán escuchando. Nos han traído tortilla de patatas. Es verdad. Nos han traído dulces valencianos. Es verdad. O sea, la gente se está portando con nosotros de una manera espectacular. ¡Que viva Valencia! ¡Un aplauso a Valencia! Muy bien. ¡Que viva Valencia! Ahora bien. Terra, cuando me lo encontré esta mañana, ha dicho, no he comido nada porque me está entrando unas ganas de ir al baño. Y dice, no sé qué me comí ayer. Y digo, bueno, claro. Así que si alguien nos puede intoxicar, es cierto que es una manera bastante sencilla porque es que nos comemos todos. Sí. Un poquito de veneno en la tortilla la próxima. Y bueno, pues... Ya, el caput. Caput. La LVP tendrá que ir a pinchar. Exactamente. Lo tiene muy sencillo. Sí, sí. En Barcelona, por cierto. ¿Alguien nos puede llevar algo? El 12 de agosto. El 12 de agosto, al final. El 12 de agosto, al final, eh. Tengo ganas. Oye, por cierto, voy a decir una cosa. A ver. Tenemos ya sitio 100% cerrado. Pero no se puede decir eso. Todavía no. Las entradas van a salir dentro de muy poco. Posiblemente la semana que viene. Uy, 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 uy. No voy a decir nada más. Pero bueno, que si alguien sabe y quiere venir seguro, que lo sepa. El 12 de agosto en Barcelona. Que vaya pillando el viaje. Mañana es lunes. Es que puede ser mañana. Puede que no sea mañana. Pero puede que sea el domingo que viene. Ah. No lo sabemos. Claro. Vale, 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 vale. Nadie ha conseguido ninguna placa. Por si alguien tenía dudas. ¿En este minuto de partida alguien ha sacado algo? No. Ninguna placa. Aquí estamos viendo las runas de los 10 campeones. Te diría que no hay ninguna sorpresa, la verdad. No me he estado subiendo absolutamente nada. Así que a ver qué tal en este partido, eh. Oye, me gusta ver a Marky, eh, con esta buen. Es cierto que es un matcha bastante favorable, precisamente, ¿no? Para el campeón del top lane en España. Teniendo en cuenta que tienes un casante enfrente. Y que sabemos que a Marky le gusta mucho, eh. Lo ha jugado en multitud de ocasiones. Y yo te diría que es uno de sus mejores campeones. Sí que es verdad que me preocupa un poco que la composición de Movistar Raiders está algo sobrecargada de daño mágico. Lo cual puede llegar a hacer muy sencillas algunas itemizaciones. Como es el caso del Haxo en Ravens. Y opta por esta versión de Mítico en la partida. Pero de momento Obstinatus busca el engage. Ojo ahí porque salta Obstinatus con la W hacia delante. Tevin que trata de castigar desde el arbusto. Al final, un intercambio de golpes y nada más. No, pequeños intercambios, ¿no? Como estamos viendo, algo bastante habitual, ¿no? Que quieren buscar ambos equipos. Pero con su cuidado porque podrían subir a nivel 2. Lo hace Suba y Álvaro también. Obstinatus que podría ser cazado. Llega la entrada grandiosa. Le fuerza en el destello a Relly. Tiene que retroceder también la bowling del conjunto rebelde. Muy perjudicado el portugués que se queda sin destello. Sube a nivel 2 ahora. De momento ya lo está moviendo Suba y Álvaro dominando la zona inferior del mapa. Mientras que está Isma también haciendo el apoyo. Porque seguramente estableada. Vaya estamparse contra la torreta. Y van a comprobar los bufos azules del conjunto de Rebels. También el Grom. Todos los campamentos de la zona inferior que están disponibles. Y está asomando el Russo. Lo van a ver con un guardián que han colocado, si no me equivoco, a nivel 1. Pero con la piña explosiva deberían de al menos cortar el camino. Parece que Ananasic no busca su campamento, sino el ganqueo a asomar en medio. Ojo, eh. Con el passing aquí imaginativo de Ananasic que ha limpiado la zona superior. Y se ha colado en el arbusto. Y esto, vamos a ver si se lo espera. El conjunto de Movistar Radio. Porque le han visto la zona de los lobos. Pero no saben ahora muy bien qué está pasando. Va a intentar, cuidado, de dar la vuelta completamente aquí. El bono de Isma. Nos enfocaban abajo. Donde, ojo, porque vamos a tener ganqueo de Ananasic también. Isma ganqueando en medio. No, yo que no tiene maná. No está ahí. Contra el muro. Ha habido primero sangre abajo. Ha sido para Supa. En medio consigue sobre Irda. Y ojo, porque la body no ha terminado la acción. Vingue tiene que flashear. Está muy tocado Álvaro también. Ojo que Ananasic no lo va a poder rematar. De hecho, es el que hay en el problema. Es el que se queda un golpe. Y está llegando Isma. Que quiere sacar el asesinato. Sí o sí. Ya no tiene destello. Vingue la golpea. Ananasic contra el muro. Otra kill más por Isma. Osinatos que llegan en el apoyo. Esto es un no parar. No termina la acción nunca. La kill ahora se la va a quedar Vingue. Había venido incluso Raven con el teleport en el apoyo a la botlane. Pero al final ha sido un dos por uno para Movistar Radio. Pero es que ha sido desastroso para el equipo rebelde. Porque recordamos que era Ananasic quien estaba gankeando la botlane. Y la primera saque la ha sacado Supa en un dos contra tres. Vamos a ver la repetición. Porque no sabemos lo que ha ocurrido. Estamos viendo lo que ocurrió en la calle central. Donde Dayor, eso sí, acababa sobreviviendo. La iniciación era sobre Supa. Ananasic no había llegado. Y ha muerto. Obstinatus antes ni siquiera que pudiese asistir a la jugada a Sejuani. A pesar de todo, eso sí. Le han sacado muchos recursos al conjunto madrileño. Al conjunto Movistar Riders. Pero a pesar de todo, como decimos, le sale bastante bien. Porque ha sido un dos por uno. Dayor ha tenido que perder el flash en la calle central. Llegaba luego Raven con el teleport. Por lo que también ha perdido esa ventaja respecto a Mark y la top lane. Y espérate, porque en el directo parece ser que se siguen pegando aquí de tortas. Llegaba Álvaro, pero ha fallado. Asoma también Isma. Es un tres contra tres. Obstinatus que podría iniciar en cualquier momento. A pesar de que no tiene mucho maná. Mucho cuidado también con la cerda. Gasta el W doble. Conseguía más o menos amenazar al conjunto Movistar Riders. Isma que saca el pulgar arriba. Está llegando también a los refuerzos. Mucho cuidado con Álvaro. El loco que es bastante bueno. El campo gravitatorio también. El convo que hace una maravilla con el doble knock-up. La kill que va a ser para Zupa. Pero es que Vint también consigue sacar algo de la jugada. Uno por uno ahora mismo. La kill para ambos ADK. De milagro. No ha sido una cosa mejor todavía para el conjunto de Movistar Riders. Porque Ananasis ha quedado básicamente a un golpe más. Para marcharse a base con la pantalla en blanco y negro. Las escaramuzas que le está yendo a bien a Riders. Aunque en esta ocasión ha terminado siendo un uno por uno. Pero es que todas las kills han ido para los ADK prácticamente. Y aquí tenemos la repetición de cómo entraba con todo. Fresco Obi sabiendo que tenía el apoyo tanto de su jungla como de su supor. Pero estaban Ananasis robando el campamento de los picuchillos. Por tanto, el 3 contra 3 que se empieza aquí. Estás viendo cómo tantea a Ostinatus la idea de entrar. Finalmente optan por marcharse. Porque está rotando Zupa desde la parte de abajo. Y está todo guardeado para saber de la rotación del tirador. Intentan darse la vuelta aquí en el cuello de botella con el campo gravitatorio de Víctor. Pero el daño en área y la cadena de SC de Movistar Riders es muy buena para casi dar dos asesinatos. Se zanja la cosa en el uno por uno. 2-0-1 que va a Supa. 2-0-0 que va bien. Nada mal, ¿eh? Los dos tiradores en cuanto a asesinatos. Eso sí, son ya mil euros a favor de Movistar Riders en el marcador global. Aquí Isma que ha sido cazada con las manos en la masa. Sananasi que viene a defender aquí su campamento con el apoyo a Susi y de Ostinatus que también rotaba desde la parte inferior del mapa. Para encararse ahí con el bueno de Isma. Álvaro que le ve. Al final no llega nada. Y el Grom que se lo va a poder quedar el jungla de Rebels. Sí, y el farmio está siendo bastante escaso por parte de los junglas. Acaba de conseguir ahora el quinto campamento Isma con el gestello. Pero es que aquí hay visión. Así que le están viendo absolutamente todo. Ostinatus también tratando de limpiar la visión que tiene en toda la jungla azul del conjunto de Movistar Riders. Y siguen estando en el momento de un guard. Desaparece por lo que Isma y Álvaro se dan cuenta de que ahí tenía visión. Tiene que echarse para atrás y quiere ganar un poquito más de tiempo Isma que quiere llevarse ese cangrejo en la zona superior del mapa. Marky que vaquea. Tiene el teleport y ahora sí que sí lo gasta la Toblin. Recordamos que Riven lo gastaba en la zona inferior del mapa. Pero a pesar de todo el farmeo entre ambos Tobliners está siendo idéntico. Sí, no le ha pasado factura el teleportar a Riven en parte porque le está metiendo un freeze ahora mismo a Marky. Y van a tener que romperlo lo más pronto posible con tal de que el español pueda farmear con más o menos comodidad. Massa que es favorable a la Gwen según van pasando los niveles. El brillo de Riven en los intercambios cortos le debería ayudar un poquito en este momento de la partida. Pero luego va a carecer de resistencia mágica. Con lo cual va a ser muy fácil bajarlo por parte de Marky. Le ha salido muy bien la jugada al conjunto de los jinetes. Kill sobre Dior y Frescowic que se quedaba a otro autoataque por parte de Aranasik. Tenemos acción en la Toblin. Está llegando precisamente el Ruso ahora que quiere buscar algo más de petróleo. A ver si puede apoyar a su compañero y equipo. Pero parece ser que no va a ser así Marky que quiere seguir farmeando. La oleada que es grande. No sé si van a tratar de buscar el dive. No asoma finalmente el Cochinigi. Vamos a ver aquí la repetición. Porque llega Bostinatus. Quizás un poco tarde a la jugada pero Frescowic no ha tenido miedo. Sabía que era un 2 para 2 y que Dior estaba muy tocado. Metía todo el combo. Bostinatus que se quería baquear. Pero a pesar de todo la KNCC por parte del portugués ha sido muy buena. Tanto ha sido así que se come toda la infinitiva de Víctor. Y se ha quedado ganado al flash a Bostinatus. Pero aquí, bajado de la montura. Sabe que nunca va a poder alcanzar a CIR. Por lo que iba a ser imposible llevarse la vía del midlane de Movistar Raiders. También te digo, lo ha tenido muy claro el conjunto de Raiders. Que se ha girado sabiendo que Costinatus estaba como mínimo cerca. Porque lo han visto ayudar a empujarlo a oleada. 4-2 en el marcador y 1.500 de oro de ventaja. Para el conjunto de Movistar Raiders con el 4-2. La escadamuza que va a continuar. Ojo que se mueven aquí desde la parte central del mapa. Es un 4 contra 3. Ahora mismo en pantalla. Nana sí que se queda muy debilitado. Nana sí que sobrevive. Quieren girarse por supa. Que parece que va a poder sobrevivir. Vienen los apoyos de Movistar Raiders también. Nana sí que tiene que flashear. La W de Álvaro que lo buscaba. Pero el que ha encontrado ha sido a Bean. Que acaba completamente muerto. Y eso que ha quemado el destello. Ha quemado la ultimate y también el fantasmal. Pero no le ha servido para salvar la vida. Bueno, ha sido finalmente otra jugada favorable para el conjunto de los rebeldes. A pesar de que se giraban de una forma bastante clara por supa. Gastaba el destello. Ganaba la distancia. Y a partir de ahí no podía hacer absolutamente nada. Las canales de corrupción creo que eran bastante buenas sobre el oro. Para evitar que de nuevo buscara ese re-engage. Pero es que le sigue saliendo bien la cosa. El conjunto de los jinetes son dos kills ya para supa. Otras dos para una cir que sabemos que tiene muchísimo escalado. Y que saca 20 minios en la calle central. Vamos a ver aquí la repetición. Porque es cierto que se meten en un cuello de botella. Y de hecho están jugando en terreno pantanoso. Y aquí, como digo, las canales de corrupción bastante claras para que Álvaro no va cerrada. La flecha no llega finalmente sobre el super español. Se giran sobre supa. Y aquí gana distancia. A partir de aquí lo tiene bastante complicado. Le forzan los dos destellos. Una Nanasik y otra Dallor. Ante la entrada grandiosa por parte de Álvaro. Y la kill que se le acaba llegando. El Azir 2-0-1. El heraldo que lo recoge Isma. Mucha ventaja la que tiene el conjunto de los jinetes. Y Movistar Raiders que se lleva el heraldo de... Takis. 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 ¡Como nos gusta! ¡Como nos gusta! ¡Como nos gusta el heraldo! Sí, señor. A ver dónde lo plantan, ¿eh? Porque sí es cierto, Terra, que las torres no están muy tocadas, ¿no? Hasta ahora. Lo quieres en medio, 100%. Teniendo en cuenta el mal salt de Azir contra Víctor. Se ha quedado, por cierto, Rebels, el primer dragón de la partida. Veremos qué tal el segundo. Si lo pueden llegar a pelear. Porque la diferencia entre tiradores que es criminal ahora mismo. La última pelea ha sido muy dura para Vín. Porque la cadena de corrupción no se esparcía en nadie. Con lo cual no parabas a nadie. La flecha no impactaba sobre Álvaro. Con lo cual has gastado todos tus cooldowns en virtualmente nada. Y te dejabas completamente vendido al meterte en el río. Son 2.500. De diferencia que da la sensación de que pueden esnubolear todavía más a favor del conjunto de la camiseta azul en esta partida. Porque, como digo, heraldo en el carril central. Con la presión que ya estás ejerciendo podría significar fácilmente que esta torreta está a punto de ser destruida. Y con eso adelantar la línea de división para seguir jugando tan agresivo. ¡Ojo de este yo de Isma! ¡Dios mío! ¡La diveada! ¡Que se acaba de comer Dayor! La kill para el jungla de Movistar Riders. Más placas se le cae central para Frescovi. Que está tratando de talar la torreta. Ananasi que estaba por la zona. Pero Terra no ha podido hacer nada. Va a ser primera torreta en el carril central. Entra Obstinatus. Falla el combo con la W de Reel. Así que aquí no hay ninguna cazada que pueda encontrar Rebels. Pero quizás sí para Riders que están buscando Obstinatus. Que rota para meterse bajo torre cuatro placas del carril central. Y Riders que se están gotanteando de nuevo volver a buscar un diveo en medio. Parece que no lo ven claro. Se conforman con esto. Pero es que la ventaja ya son más de 3.300 de oro entre los dos equipos. En apenas 11 minutos nos están poniendo la visión del conjunto de Rebels, si no me equivoco. Y no hay nada de la zona inferior. Solamente ese guardián colocado en la entrada del azul que evidentemente no te cubre la rampa por la que han optado. Tanto Isma como el support del conjunto de Raiders para entrar. Y sinceramente sin destello poco puede hacer daño. Desde luego colocaba a lobo doble que ese campo gravitatorio para ver si podía llegar el stun sobre alguien. Pero es que era imposible. Dos muertes ya sobre Víctor que se sigue quedando bastante por detrás en cuanto al marcador de farmeo. Por lo que la situación es bastante preocupante. Eso sí, llevan un dragón, por lo que la condición de alma temprana no va a estar ahí para el conjunto de Movistar Raiders. Eso es algo que tienen. Es decir, van a ganar un poquito más de timo para que siga escalando Víctor, para que siga escalando también Varus. Pero yo no sé, Terrac, tú como lo ves en cuanto a escalado. Porque Gwen también es una campeona que escala muy bien. Azir desde luego con el rango luego va a poder ser una amenaza. Y Kaisa va también muy fedeada. Está muy bien escalado, mellado. Pero la partida va a una velocidad tan rápida para Raiders que no llegamos. Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Porque llega a las cadenas de corrupción. Ana sí que puede tener problemas. Ostinatus que entra con el combo. Cazando dos objetivos. Álvaro que está muy muy debilitado. Álvaro que se acaba muriendo. La kill es para Vin. Nayork está completamente solo. Se ha muerto Supa. El Shadun que solo ha quedado a Vin también. Pero qué loco uno de partido. Nayork que tiene que intentar sobrevivir tirándose a la calle central. Pero se va a acabar muriendo es Frescowey. El que saca el asesinato. Y es Frescowey el que tiene que correr ahora. Vuelve que imperial. Qué bonito lo ha hecho Vin. Sí señor. Esquilvando a los soldados. Y apuntó a estado de reclamar otra kill más. Saca el dedito a Frescowey. Ostinatus que se sube en el caballo. Ostinatus que quiere cazar al pájaro. Vamos a ver cómo lo juega. Frescowey que está intentando ganar algo de tiempo. Ojo con Raven. Que está recibido todo el año de Marky. Dios santo lo que pega. El top lane flashe a Ananasi. ¡El Roblox salvó! ¡Dios de mi vida! El Shadun para el jungla de Rebels. Ahora es Ostinatus el que tiene problemas. Morky que pegó una barbaridad. Llega Vin. La team fight. ¡Alvaro! Y está acabando arriba. Se ha muerto Ostinatus. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Ananasi que se puede morir. Marky que flashe hacia adelante. Intenta sacar otra kill más. La piña. La piña. La piña. La piña. La piña. ¡No! Los levantan. Pero no muere nadie. Son inmortales. ¡Marquis! Se da la vuelta. ¡Saca otra kill más! Vin que está pegando gratis. Y ha sido una doble kill para Dayor. En una pelea que ha empezado en la botlane. Y que ha terminado en la parte de arriba del mapa. ¡Qué barbaridad de team fight! Se ha alargado muchísimo. Empezaba, recordamos, en la zona inferior del mapa. Nos íbamos para arriba. Recorriendo todo el mapa para perseguir a Frescowie. Que conseguía ganar mucho tiempo. Pero acaba muriendo a pesar de todo. Y cedía ese shutdown. Vamos a ver a la arbitrición. Porque fijaros de dónde venimos. Estaban buscando un day precisamente la botlane. Pero llegaba la intercepción por parte de Ostinatus. Muy pero que muy buena. Álvaro se acaba muriendo. Y luego Álvaro ha sido protagonista precisamente para cerrar la jugada a favor del conjunto de Movistar Raiders. Un shutdown importantísimo para Bean. Aquí ha estado a punto de llevarse la vida de Frescowie. Que con el flash evitaba esa tormenta de rayos de Víctor. Para asegurar el asesinato. El paso al lado de Bean ha sido perfecto por parte del Germano. Y aquí veíamos como Marquín lo tenía muy claro. Me tengo que pegar para que Riven no pueda llegar a Frescowie. A pesar de todo lo ha hecho con el Ordago. Y con ese destello ha conseguido acabar sobreviviendo. Se quedaba muy tocado. Se tenía que vaquear. Y a partir de aquí iba a llegar Álvaro. Que era el primero que había muerto en la jugada. Para tratar de darle la vuelta. Y lo ha hecho muy bien con la premura. Con este doble knock-up. Se moría Obstinatus. Llegaba hasta Bean. Eso sí. No lo veía nada claro Riven. Que decía yo de aquí me marcho. Y la doble piña ha estado muy pero que muy buena. Porque ha estado a puntito de sobrevivir. Pero la doble de Isma ha sido lo que finalmente ha cancelado. Que puedan saltar al otro lado. Llegaba Bean finalmente. Y ha conseguido barrer. Y sobre todo curarse al límite. Porque el Ignite de Álvaro llegaba. Y si no me asesinó. Otro asesinato para el conjunto. Ojo porque volvemos al directo y a acción. ¿Dónde? En el dragón. Quizá acaba en top. No lo sabemos. El dragón para quién se lo ha quedado. El conjunto de Rebels. Y parece que de momento. De momento. De momento. No se van a pegar más. A no ser que Isma quiera. Porque lo está buscando. El jungla de Movistar Raiders. Lo encuentra Asinatus con la iniciación. Cuidado con esto. Han estampado a Bean. Salta su poco el ultimate. Sí que se queda un golpe. No me lo creo. Es Dajor. El que saca una kill. También otra que se ha quedado Isma. Incluso Raven. Que se cobra un shudden. Dajor. Que se va a morir también bajo las torretas. Lo han diveado Marky. Que está en tierra de nadie. La de las tijeras. Que no va a poder hacer absolutamente nada. Es Raven. El que saca otro asesinato. Rebels. Que se hace fuerte. Y quieren seguir perseguiendo a Fresco. Es una timba que ha empezado en el dragón. Y se va a acabar también en la toble. Pero quieren que se me muera estos chavales. Quieren que me quede sin aire. Finalmente parece que Fresco. Taui se ha piado de mí. Y se va a marchar sin buscar más acción en la jugada. Y Rebels va a aprovechar toda esta tesitura. Para que se acabas la pelea en la toble. Y aparece el heraldo. Te lo puedes hacer con tal de intentar rascar algo. Acabamos de ver cómo la partida se ha acelerado. Una auténtica barbaridad. 21 kills en 16 minutos. Y el heraldo que debería servir para cortar un poco la diferencia de oro entre los dos conjuntos. Vink ha rascado muchos asesinatos. Cuidado, Álvaro. Hay que recogerle el heraldo. Y me da a mí que no lo va a poder hacer el conjunto de Rebels. Porque ha conseguido el objetivo neutral. Pero de poder utilizarlo para derribar alguna torreta. Me da a mí que nos vamos olvidando. Pensaba que le había robado Álvaro. Porque justo acá estaba lo doble. Y no sé cuánto daño le ha podido hacer al monstruo neutral. Pero a pesar de todo, como decíamos, es heraldo que lo ha asegurado el equipo de Rebels. Pero no han podido coger ese ojo del heraldo. Por lo que finalmente no lo vamos a tener. Vamos a ver aquí la repetición de la jugada. Porque creo que quien se equivoca es Supa con el instinto de asesino. Porque se coloca al otro lado del muro. Aquí la iniciación es bastante buena. Y sobre todo Álvaro mete toda la premura. Supa se equivoca. Se va al otro lado. Y a partir de aquí no hay daño del tirador español. Por eso Rebels gana la teamfight. Porque tiene mucho más daño. Por cierto, ojito en la skin inferior izquierda. Porque en el directo parece ser que Movistar Raiders querían proponer un da. Y finalmente no va a ser así. Y aquí Frescowee entre torretas consigue llevarse el asesinato de Dayor. Supa no ha podido pegar porque Supa seguía dando la vuelta todo el rato a la jungla azul. Marquis se quedaba vendido. Álvaro se quedaba vendido. Y Frescowee, menos mal que tenía su propia torreta de Azir para poder escapar por esa calle central. Situación que se está poniendo muy tensa. Pero efectivamente estoy de acuerdo en que la definitiva de Supa la acaba zoneando. Al mismo mal de lo que puede ayudar. Y básicamente ha sido un virtual 4 contra 5. 4 contra 4, mejor dicho. Lo que ha jugado el conjunto de Raiders. Porque bien estallado según empezaba la pelea. Vamos a ver cómo lo quieren tantear los próximos minutos. Porque ahora sí que podemos hablar un poco más del escalado. Teniendo en cuenta el hecho de que has conseguido muchas kills para hacer. ¡No te dejan hablar Terrac! ¡Gastado Isma! ¡Saltaba Álvaro! Y la piña explosiva que mandaba a los de Rebels al otro lado. Pero Movistar Raiders que con ello ha conseguido salvar la vida de Isma. Situación que se está poniendo muy tensa todo el rato. No paran de encontrarse. No paran de pegarse. Y Frescobo y Supa que son los mayores beneficiados de toda esta escaramuza tras escaramuza. Porque van top dinero de esta partida. Seguidos de Bin y seguidos de Gallo. Según como le ejecutes todavía hay opciones. Porque la diferencia no es ni mucho menos fundamentalmente insalvable. Son 3.000 de oro, un poco menos. 2.600. Pero Rebels cuenta con dos de los cuatro dragones para esa alma hexte que nos trae Santa Lucía. Y también hay que significar el hecho de que puedes vender un dragón. Puedes vender dos dragones. Sacar la torreta de top. Y mientras sacarla de medio. Va a ser complicado esto último con Azir. Pero lo puedes llegar a conseguir con las herramientas que tienes para amenazar con un dive. E intentar recuperarte en cuanto a la economía. Buscar ese escalado donde no vas a ser mejor en la calle lateral. Teniendo en cuenta que la Gwen debería de comerse a un casante. Que ahora mismo está empezando a comprar la resistencia mágica. Porque su primer mítico ha sido el guantelete de hielo. Te va a quedar el 5 contra 5. Hacer una enganchada como hemos visto a Isma. En la parte de arriba hay que estar lento. Hay una piña explosiva. Bueno pues vemos aquí la rotación por parte del conjunto de Movistar Raiders. Para sacar la segunda torreta para ellos. Los rebeldes que todavía no han podido llevarse ni una. Y de hecho me estoy fijando en el minimapa. Están prácticamente las 3 de Tier 1 casi al 100%. No han tocado ninguna de las torretas. Por lo que puede ser un problema. Vemos aquí la repetición. Nos dicen que quien toca la piña es Rell. Pero que a pesar de todo. Bueno pues le sale bien a Isma. Sí. Se consigue salvar ¿no? El jungla de Movistar Raiders. Ojo por que Ostinatus podría estar cazado aquí. Intenta salir para atrás. Y parece que Movistar Raiders tampoco quiere incidir encima de él. Ni muchísimo menos. Marky que va a tratar de recoger esta oleada. En la parte inferior del mapa. Y por fin tenemos R1. Dos minutos de tranquilidad. Para tomar un poquito de aire y de agua ¿no? No vamos a tener mucho más. Teniendo en cuenta que sale el siguiente dragón en 35 segundos. La dragona tecnoquímica que debería de hacer acto de presencia a la grita del invocador. Y ya estamos viendo lo que hablábamos antes. La facilidad con la Kacir va a pusear. El carril central obligando a Kevin recoja las oleadas. La build de momento que no cuenta con demasiado daño mágico en el inventario. Y ahora Reven va a buscar uno contra uno Marky. Sí, va a tratar de sacar la torreta y parece ser que con el demoler lo ha hecho sin ninguna complicación. Terrak, te pregunto rápidamente. ¿Tú si fueras Rebels ¿pelearías el dragón? No. Bueno, pues parece ser que... Lo van a hacer, claro. ¡Ay! Lo van a pelear, lo van a pelear, lo van a pelear. Pero con esto quieren cazar a Suba, pero Ostinatus ha quedado completamente solo. Llega también todo el daño encima de Ostinatus que se acaba volviendo. Se han equivocado al 100% en el equipo rebelde porque ha perdido tanto la vida de Ostinatus como de Dayor. Y esto es un 5 contra 3 a pesar de que Ostinatus aparece en 5 segundos y hay portales que este resetea todo el equipo rebelde. Pero yo creo que van a llegar muy tarde, lo dan por vendido. Nashor para Movistar Riders. El dragón que se lo quiere llevar el conjunto de los rebeldes. Intercambio de Mosto Neutrales que le sale bastante bien al conjunto azul. O la diferencia que se dispara hasta los 6.500. Buffo de energía de Cagolant para el equipo de Melted. Situación que puede romper por completo el encuentro. Son ya 6.000 de oro de diferencia entre los dos equipos más los que pueda sacar con este Nashor. Y es que hay muchas torretas todavía disponibles. Solamente han caído tres en esta partida. Y evidentemente han sido todas para el conjunto de Movistar Riders. Pero por ejemplo la Tier 2 del carril central está muy tocada y debería ser dinero fácil. Y lo mismo para la torreta de Tier 2 tanto de top como de bot. Donde quiera ir Marky va a ser un punto de presión constante. Al cual no puede responder Rebels que solamente les quedan intentos de cazada rápido. Y aquí teníamos una definitiva que conectaba. Pero su patín a limpiar. Y le da el espacio suficiente para evitar el combo de Rel por mucho que se coma la ferromancia. El knock-up no entra. Y ahí es cuando se gira Riders con todo asegurándose de que van a ganar fácilmente. Una pelea que ya era desequilibrada en el momento en el cual entras y fallas todas tus herramientas de iniciación. Qué barbaridad. Lo que pega ya es a Gwen. Hay que tenerlo muy muy en cuenta. Va a ser la calle lateral un auténtico problema. Cae la torre de la calle central a la de Tier 2 en este caso. Aprovechando el Nashor. El conjunto de Movistar Riders para abrir más brecha en el marcador de oro. Cuidado con Isma que está al otro lado del muro. Y tiene el gestello disponible para saltar. Si quiere divear el conjunto de Movistar Riders. Se está sediando. Llega la definitiva de Ananasi. No hay definitiva de nadie. Ha caído. Ha caído ya esta estructura. Y es otra más. La quinta para Movistar Riders. Mellado. Que acumula muchísima ventaja en el marcador. Esa presión gracias al que yo creo que iba sobre Marquis. Ha puesto luego el doble. Y no ha conseguido empatar sobre nadie. Sigue presionando. Le resta todavía bastante. Un minuto y medio. De este bufo de Nashor. Álvaro denegando también aquí un poquito la visión. Quiere seguir presionando la formación de momento. Movistar Riders es de 1-4. Deja a Marquis solo en la calle central. Y bloque de 4 que sigue presionando a través de la zona inferior del mapa. Porque Azir puede colocar la torreta. Eso sí. Parece que Rebels quiere jugar esta formación. Mientras tanto. Poco a poco haciendo slow push para que llegue la siguiente oleada. Vamos a ver si le sale bien esta jugada al conjunto de Movistar Riders. Porque quiere stackear tanto la oleada en la calle central como en la zona inferior del mapa. Llega el martillazo. El martillo, el martillo, el martillo, el martillo, el martillo. Que va a empatar sobre los 3. Y deja completamente vendido a Ostinatus. Tiene que llegar Riven a los refuerzos. Pero a pesar de todo, Marquis está tirando toda la torreta en la calle central. Podría ser la primera a favor del conjunto de Movistar Riders. La primera torreta en la que cae. Entra Valoros equivocado. La carecente que es perfecta y acaba siendo volatilizado. Ostinatus que ha gastado tormenta magnética por si acaso. Pero daba absolutamente igual la kill que ha sido para Bean. 5 contra 4 a favor del conjunto rebelde. Eso sí. Riders ha asegurado la torreta en la calle central. Está al apuntito de sacar la torreta tier 3 en la botlane. Faltan 30 segundos de este bufo de Nashor. Se echa para atrás Movistar Riders. No lo ve del todo claro. No, pero el daño ya está hecho. Estamos hablando de una diferencia de 8.000 de oro entre los dos equipos. Lo único que le queda al conjunto de Rebels para tener en cuenta que puede hacer un comeback más o menos realista. Es robar el siguiente dragón o conseguir el siguiente dragón con algún error de Riders. Derrapada aquí de Álvaro. Le meten la cadena CC y lo matan, que es lo que rompe el asedio. Pero el daño es que ya digo que está hecho. Has derribado prácticamente dos torretas de inhibidor, aunque no hayan caído en sí mismos los inhibidores. No estamos viendo que pueda responder Rebels. Lo que están buscando es mandar a Darios todo el rato a recoger oleadas en la calle lateral. Y ni siquiera estamos hablando de que vaya tan fedeado el midlaner. Porque 3-5-5 en el inventario. Pero sigue yendo 30 minions por debajo de un Azir que está farmeando. Y además siendo más decisivo de cara a los 5 contra 5. El asedio te plantea la parte de arriba del mapa donde ya está empujando Frescobuy. Es posible incluso que intente adivinar el conjunto de Riders si Rebels se queda demasiado tiempo por la zona. Pero es que te están comiendo el mapa. Y a Reiders no le importan los dragones en este tipo de escenarios. Cuidado porque se viene el Daivisma con el destello contra la pared. Vean que se acaba abriendo la kill para Álvaro. Ojo porque quiere un poquito más el conjunto de Movistar. Rebels también se agarra a la partida Rebels como puede. Han acabado con la vía del support español. Intenta, intenta, intenta Raven cazar a Frescobuy. Pero no lo consigue, es una doble kill que se ha quedado. Dayor se hace grande bajo la torreta Rebels que no quiere dar el partido por perdido. Situación que le va a servir para Rebels rascar un poquito más. Algo de dinero pero no lo está pasando bien en esta partida. Porque le han empotrado contra el murio y le ha aprovechado Suba para entrar a degüello. Con el instinto asesino y conseguir otro asesinato más. Vamos a verlo repetido. Dos por uno. Que menos mal que no ha sido dentro de un minuto. Porque ahí sí que sería el alma hexte para el conjunto de Rebels. Entraban con todo. Plantaba el campo gravitatorio Dayor para intentar proteger a su compañero de equipo. Y en parte le han asectoneando a dos personas. La torreta también haciendo lo suyo. Entraba con todos. Tinatus intentando retenerlos. Pero al final esto es el dos por uno que comentaba. Y de nuevo una liada de Suba. Porque con el instinto asesino se está metiendo dentro del agro de la torreta. Por nada, de tierdos. Y por eso se comen tres torretazos. Tienen que gastar el destino para acabar sobreviviendo. Y no ha podido pegar prácticamente nada. Un básico y una Q. Esa ha sido la team fight de Suba. Porque yo creo que si no, sí que es cierto que ahí a lo mejor hubiese sufrido quizás un poquito más. Y sobre todo Isma no se hubiese quedado completamente vendido rodeado de cuatro jugadores. 14-13 en el marcador. Muchísimas kills la que estamos teniendo en 25 minutos y medio. Y en 30 aparece el que puede significar el alma de Dragona Ford del conjunto rebelde. Ese alma geste que podría ser importantísimo para el conjunto madrileño. Cuidado con el gestello. Llega Isma con absolutamente todo. Surilla que carga. Es bastante buena la premura. Dios santo. Suba que se mete en el cuello de botella. Llega la tormenta magnética. ¡Zumba! Se saca al muriendo. Suba se mete hasta la cocina y se ha equivocado. Llega la prisión carcial. Está llegando Raven. Martellazzi para casa. Ostinatus que desaparece. Azir que planta la torreta. Esto que es un 4 contra 3 porque está baqueando mientras tanto. Dyer que tiene el teleport disponible. Puede llegar en cualquier momento. Mucho cuidado con Marky porque ha perdido ya un tercio de la vida. La fecha es bastante buena porque impacta sobre los solos líneos del conjunto Movistar Riders. De momento los jinetes que quieren seguir peleando. Suba que aparece en 25 segundos. Falta, falta, falta. Pero es que el dragón ya está ahora mismo en la viento del mocador. Dyer que llega con el teleport en la calle central. Lo va a querer pelear Rebels. Lo vende el conjunto Movistar Riders. Va a ser alma geste para el equipo rebelde. Mucho cuidado, mucho cuidado con esto. Porque ahora sí que sí. Van a querer pelear. Cuidado Wolk. Terrac. 15 segundos para el Lazor. Ahora mismo la partida que acaba de dar un vuelco de golpe de nuevo. Un instinto asesino de Suba que lo ha dejado prácticamente a merced de todo el equipo de Rebels. Porque podría haber matado a Dyer pero lo ha dejado a 10 de vida. Se ha girado entero Rebels con el CC. Y han explotado al tirador español. Eso le sirve al conjunto de David De Gea para conseguir el alma de Herstek y recortar un poquito la diferencia de oro. Pero recordemos, no han podido vaquear. No han podido gastar el dinero que está en el inventario. Cuidado porque salta Álvaro al otro lado del muro. Pensaba que estaba Dyer solo pero también Ostinatus para protegerle. Al final no llega la sangre del río. Lo que sí que llega es la iniciación del Nashor. Por parte de Movistar Raiders. El Nashor que está por la zona. Tiene también la cerda. La cerda. La cerda. La cerda. La cerda. No puede robar. La cerda que no llega. Se lo ha quedado Ismas. Para Movistar Raiders. Ostinatus muy muy debilitada. Las cadenas de corrupción que llegan. Ojo con Marky que salta la backlink. Dios de mi vida lo que me gana de las tijeras. Pero qué barbaridad Marky. Los limpian, los limpian, los limpian. Los limpian, los limpian, los limpian. Ha sido un ace. Ha sido un 5 por 1. Nashor y partida para Movistar Raiders. Que vencen 27 minutos y medio. Que suma la octava en la clasificación. Y que deja los play-offs muy muy difíciles. Muy muy lejos a un conjunto de Rebels. Que no está pasando por un buen momento. Victoria muy importante para un equipo muy necesitado. Tras tres derrotas consecutivas. Movistar Raiders que consigue salir con un 1 a 1. En el día de hoy gana frente al conjunto de Rebels. En el derbi madrileño aquí en DreamHack Valencia. Y como decimos se van a marchar de viaje para Madrid. Con un 50% de win-win este fin de semana. Victoria muy necesitada y muy importante. Encima después de unas jugadas bastante trágicas. Que veamos en la partida porque parecía que Rebels sí que podía pelear de todo a tu frente. Al conjunto madrileño no ha sido así. Finalmente y la victoria. Cinco estrellas que se marcha para el conjunto azulón. Que ganan aquí en Valencia Terrac. Y que sobre todo yo creo que también les puede dar un poquito más de alivio. Después de ver cómo estaban jugando últimamente. Va a ser absolutamente clave en las próximas semanas. Para que Rebels tenga opciones de entrar a Play-offs. Pero también tienen que estar pendientes del Barça. Porque esto les pone con el duelo directo perdido del conjunto de Movistar Raiders. Hay muchos equipos con 8 victorias. Se podrían llegar a caer alguno más. Pero ahora mismo los Play-offs se alejan mucho para un equipo que fue campeón de la fase regular en primavera. Y que estamos hablando de que posiblemente la semana que viene se despidan de la carrera para Play-offs. Caras largas ahí en Rebels. Se saben lo complicada que es la situación. Alivio en las caras, lógicamente, de Movistar Raiders también que retoman la senda de la victoria. Y saben que han pegado un puñetazo importante encima de la mesa con lo que han logrado en el día de hoy. Saludan al todo el público que ha venido aquí. Madrid, Jack, Valencia. Nosotros que hacemos un alto en el camino. Pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Saludan al todo el público. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A qué canal de Twitch deberías suscribirme? Y en tercer lugar y más importante, tu dinero ayudaría a costear todas las demandas contra Mellado, las ya existentes y las más que inminentes. Piénsalo. Te necesitan. Suscríbete a LWP10. Que realmente no es que no levanten cabeza de que estén jugando mal, les están estompeando, no salgan las cosas. Simplemente no ganan. Pero han tenido partidas muy buenas realmente como esta. Sí, han tenido partidas que podrían haber ganado y partidas además que han sido contra equipos de la tabla alta. O sea, no es que digas, bueno, le he podido ganar al último pero al final se me ha girado. No, no, han sido partidas que realmente las podrías haber sacado adelante. Pero es eso, lo que te daba, lo que al menos Chico decía que más aportaba era en ese sentido, que era el tema de toma de decisiones, de hacer la call correcta, el momento correcto. Pues eso es lo que le está faltando a Rebels para acabar de rematar y esta victoria duele especialmente porque era rival directo y te quedas ahora lejos de esos play-offs. El factor clutch, que quizás sí que es lo que le parece faltar a un Rebels, que quizás en momentos donde necesita alguien, uno de los cargos, dar un paso al frente, no está terminando de suceder. Como conjunto champi, parece que sí que la cosa da buena sensación, ¿no? Pero es ese paso al frente, es ese do de pecho el que parece no llegar por parte de unos Rebels que ahora mismo y a falta de cuatro jornadas están fuera de play-offs. Está siendo el momento más duro de la temporada para Rebels, en lugar a dudas. Y ha coincidido también con el momento más duro de la temporada para Movistar Riders. Al final, uno de los dos equipos iba a salir con una victoria en el día de hoy, uno de los dos equipos iba a salir muy reforzado, creo yo, del fin de semana gracias a este partido. Y se ha visto en la Greta del Invocador, ha sido una partida muy igualada, donde los dos equipos han peleado, Obstinatus de hecho creo que lo ha dado todo con la Reel. Y se ha visto también un poco en la reacción después de la partida, donde se quedaba francamente abatido. Y creo de verdad que este partido significa mucho, pero incluso mucho más también de lo que hemos visto en la Greta. Nosotros que podemos preguntar a uno de los protagonistas, y es que tenemos a Terrak a pie de escenario con Raven, el top laner de Rebels. Todo tuyo, Terrak. Efectivamente, Noa, tenemos a Raven aquí con nosotros, en una situación un poquito complicada, así que vamos a intentar hablar con él para conocer un poco más cómo está la situación dentro de lo que es el equipo de Rebels. Gracias por venir aquí, Raven. Ha sido una semana muy dura para ustedes, el equipo. El equipo no está en el mejor momento ahora mismo, pero mis colegas ahí están diciendo que estás jugando... Están presentando una buena batalla contra los enemigos, pero la victoria no solo viene al equipo. ¿Qué es la atmósfera? ¿Qué es la emoción dentro del equipo después de estos cambios? Sí, creo que por supuesto que es muy difícil ahora mismo estar en el track, sabiendo que en alrededor de dos semanas, si no comenzamos a ganar, creo que vamos a salir de la play-offs y probablemente vamos a ir a casa. Sí, sinceramente, estoy muy contento de que no pudimos mostrarles lo que hemos estado trabajando en los escritos. Por los últimos dos semanas en los escritos hemos estado haciendo bastante bien, así que nuestra práctica ha sido muy buena. Pero nosotros no podemos cambiar nuestra práctica hacia los oficiales. Y, sí, 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 sí. Eso no es lo que nos esperamos después del Spring Split, en el primer partido, en el primer partido, en el primer partido, en el primer partido, pero todo lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y, sí, sí, esperamos a lo mejor en los próximos semanas. El escenario es un poco difícil para ti, porque ahora es como ganar todo. Tienes que obtener cuatro ganas y esperamos que el resto de los resultados pueda llegar juntos para obtener dos jugadores. ¿Cómo es la oportunidad de obtener esos resultados que van bien en el screen pero no transición en los juegos oficiales? Honestamente, no hemos encontrado la respuesta. Así que intentaremos encontrarlo en un día, porque el próximo juego es en tuesday, así que no hay mucho tiempo. Estamos en un lugar muy bueno, pero yo creo que podemos hacer un miracle. También tu coche estaba aquí ayer, y él habló sobre cómo el equipo está teniendo un poco difícil de re-adjustar la comunicación, estar en la misma página en el juego. ¿Puedes desarrollar un poco más sobre esto? No, no, no creo que tenemos muchos problemas de comunicación. Solo creo que la manera que jugamos en la pantalla, en los juegos oficiales, es, diría, diferente que en el screen. Por eso creo que no estamos obteniendo los Ws. Creo que jugamos muy pasivos, pero en el screen, por supuesto, estamos más agresivos. Así que creo que esto es algo que faltamos. Pero yo diría que comunicación, todos estamos muy bien. Sí. Pues volveré a gusto de mi hijo. Estoy terminating en el programa, que gracias a nosotros por volver allí, y estar por marcado, perreportación es un lugar muy courseado, pues quiero dar un tiempo de la WS para decir algo a mis fanatistas o los Revolts fans. Sí. Quiero duchar indirectamente muy fuerte a todos, a todas las personas que nos apoyen. A直 vez, todos al evento sam たışamente me agregué, El otro día en el evento me dijo que es bueno, que tengo que seguir intentando. Es realmente un espíritu para seguir trabajando muy duro. Quiero decir un saludo a mi familia, a mi papá que está viendo todos nuestros juegos. ¡Postraven Chinyatko y mi origina! Y sí, eso es todo. El otro día en el día de mañana, que se van a centrar en arreglar todo lo que puedan en el día de mañana, porque al final recordemos que jugarán el martes, no tienen mucho tiempo para arreglar las cosas y que no creen que acaba de ser un problema de comunicación, sino que sencillamente hay algo que no acaban de transicionar bien de los entrenamientos a las partidas de competitivo, que no sabe lo que es, pero que lo intentarán. Y por supuesto mandar un agradecimiento a todos los fans que se han acercado y que le han dado apoyo, incluso en una situación tan complicada. Así que esperad poderle dar unas cuantas victorias en los próximos días y por supuesto también a su familia. Volvemos con vosotros chicos en el sofá. Muchas gracias Terrak, muchas gracias también a Raven, al final la situación que es bastante complicada, pero lo que nos decía es un poco lo que cabilábamos nosotros, Champi, que no daba la sensación de que estuvieran jugando terrible, de que les estuvieran estompeando las partidas, simplemente no ganaban. Es que no creo que lo hayas podido definir mejor, no ganan y lo que dice es que no pueden transicionar lo de las scrims a los partidos oficiales. El problema de esto y asociada a la narrativa del cambio de midlaner es que va a empezar yo creo a generar frustración en los jugadores y empieza a ser una derrota muy dolorosa para Rebels porque necesitas resultados, los necesitas ya, estás jugando bien pero lo que no consigues son resultados. Encima de cara a la afición, jugar bien, la copa del buen juego, da igual. No la damos todavía, damos en el fútbol un poco aún, damos esta temporada, pero la del buen juego, esa no la damos. No, y es que al final el mental es de lo más importante en este tipo de partidos, una vez ya tienes el nivel suficiente para llevarte las victorias que, digamos, pueden caer de cualquiera de los dos lados. Cuando te metes en una posición como en este partido que dices, vale, ya tengo alma de dragón, tal no sé qué, hemos aguantado, ya lo tenemos. Y justo cuando lo estás tocando que dices, ahora sí, es cuando te hace clic la cabeza y te empieza a recordar, y la vez que no, y la vez que no, y la vez que no. Y dices, no puede ser que vuelva a pasar esto, y sí vuelve a pasar. Esto lo hemos comentado a veces, ¿no?, con equipos que tienen malas rachas, que tienen rachas grandes de derrotas. Vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada de esta partida, como siempre. Nos la traen nuestros amigos de Omen, Intel y el corte inglés en un mapa que ha estado tremendamente, tremendamente ajustado. Y estamos viendo este Nashor, que Chambi creo que al final se lo ha terminado llevando Raiders, este en concreto. Sí, la verdad es que es una muy buena fight de Marky, yo creo, como casi todas en general. Es verdad que al principio el bordado no hace muchísimo daño, pero sí que se encarga de partir las filas de Rebels, si luego le acuye el daño verdadero, termina barriendo la pelea. Afir ha tenido libertad absoluta para gastar la falange, solo para las hitear, precisamente porque Marky le ha abierto todo el camino. Totalmente. Precisamente. Y más ayer, Marky quizá no tuvo la mejor de las partidas, hoy ha tenido su momento para brillar. Ya, sí, sobre todo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Marky... El momento. Ya, es que ha tenido muchas partidas donde parecía que a Marky lo tropeaban un poquito y decían, bueno, va, pues Weak Sighter es el que peor está jugando del equipo, no es normal también. Pero hoy ha conseguido salir en ese counter matchup, en la WEN, que es uno de los carrers que mejor le ha funcionado. Y le hemos vuelto, ¿no? A ver otra vez a Marky en un nivel mejor, que es lo que necesita realmente Movistar Raiders si quiere repetir el título. Efectivamente, ¿no? Raiders, que ya lo decíamos, que ha encontrado el camino de nuevo a la victoria para hablar con uno de ellos. Una vez más tenemos a Terra que en el escenario con Álvaro. Efectivamente, ¿no? Aquí tenemos a Álvaro ya listo para hablar un poco más de esta partida, donde se han impuesto al conjunto de Revers, con lo cual se decía que prácticamente los play-offs están hechos para vosotros, 1-1 el fin de semana. Había escuchado que venís bastante bien de una semana de entrenamientos muy fructífera, ayer una derrota, hoy una victoria. ¿Cómo os sentís después de este fin de semana? A ver, veníamos necesitados de una victoria, y eso es cierto. También sabíamos que nuestros rivales estaban las mismas que nosotros, llevaban bastantes derrotas seguidas. Y al fin y al cabo, pues creo que es algo bastante importante ganar esta partida y asegurarte esa victoria, que es importante contra, entre comillas, un rival directo. Y ahora, pues más seguro, pero aún así hay muchas cosas que hacer para tema play-offs y, bueno, es una victoria, pero con un poco sabor agridulce. Agridulce, por la manera que habéis jugado, por la situación en que estáis en la clasificación, exactamente, ¿por qué la definirías de esa manera? A ver, venimos de perder tres partidas seguidas. Los objetivos del club son bastante más altos de los que tenemos ahora en nuestras expectativas. Y, básicamente, a ver, Movistar Raiders siempre ha sido conocido como que en temporada regular nos complicaba un poco la liga. Pero pensábamos que habíamos cambiado esas cosas y, al final, nos dimos cuenta de que no éramos tan constantes y que había que trabajar mejor. Y, nada, la partida de hoy, básicamente, yo creo que no ha sido tan limpia como debería haber sido y ha sido un poco barro. Entonces, por eso, no tan contento, pero al fin y al cabo, una victoria es una victoria. Ahora que ya prácticamente tenéis los play-offs clasificados y que está como esta narrativa alrededor del equipo de que la fase regular importa, evidentemente, por el seeding, pero que realmente los mejores de cinco es donde Movistar Raiders realmente brilla, porque es algo que ya ha pasado en varias ocasiones, ¿es algo que os da cierta tranquilidad? ¿Os apoyáis en ello o sencillamente estáis intentando subir hasta lo más arriba que puede la clasificación teniendo en cuenta que está súper apretada? A ver, nuestro objetivo, viniendo ya a la Dreamhack, era, más que otra cosa, llegar al top dos, porque éramos conscientes de que, si dependía de nosotros, seríamos capaces de llegar al top uno. Después de las derrotas que tuvimos, está muy lejos ya llegar al top uno. Tienes que no pinchar y que pinche el resto. Entonces, yo creo que, más que otra cosa, ahora mismo el objetivo es jugar en los play-offs, los mejores de cinco, y sí es cierto que, por ejemplo, en la anterior split tuvimos bastante buena dinámica y creo que, al fin y al cabo, todo el mundo va a ir con esa mentalidad y vamos a estar más tranquilos y más confidentes nosotros mismos de que vamos a hacer las cosas mejor. Y ya está. Para mí, los mejores de cinco, creo que se ve un poco mejor cómo son los equipos, porque, al fin y al cabo, un mejor de uno sí que se puede un poco complicar, pero tengo ganas de que llegue ya y, pues eso, jugar todo el rato. Me has comentado un poco que la partida ha acabado siendo un poco LOL en el barro. A veces parece desde fuera que las partidas, no voy a decir que se os compliquen, pero que os venís un poquito arriba y de que eso se puede llegar a castigar. ¿Estáis trabajando de alguna manera en esto para evitar que suceda tanto o sencillamente seguís yendo mucho a lo que salga dentro de la partida? Porque cuando, por ejemplo, he hablado con vuestro entrenador, comenta que nunca os va a castigar o nunca os va a recriminar el hecho de que intentéis jugar pixel perfecto a nivel mecánico para sacar los outplays. A ver, nosotros, nuestra identidad es jugar muy agresivo, tomar todas las ventanas que veamos y, básicamente, de esta forma es como más se va a aprender y la gente no se lo espera. Entonces, es algo que, por ejemplo, en Playoff nos funciona bastante bien, que la gente no se esperaba, bueno, los equipos no se esperaban que tomásemos esas ventanas. Entonces, es cierto que, por ejemplo, cuando no tienes tanta confianza en ti mismo, esos pequeños píxeles que, como tú bien has dicho, no se toman o no se ven, es más difícil jugar. Pero, al fin y al cabo, para solucionarlo, yo creo que lo más importante es seguir en la misma rutina, seguir haciendo lo mismo. Y, para mí, si seguimos en esta vía, pues vamos a volver como estábamos antes de nivel. Entiendo, entonces, que lo que estáis buscando ahora mismo es, seguramente, optar a ese top 2 o top 3 de la gasificación, dependiendo de los demás resultados. Vamos a tener un KOI contra Giants en la siguiente partida. ¿Quién crees que es el equipo que va a caer y que, por tanto, va a acabar terminando empatado con vosotros? Yo creo que el partido va a estar algo igualado. Si tuviese que decir a alguien, sinceramente... A ver, yo diría que igual creo que Giants viene fuerte. Creo que se han encontrado como equipo y están funcionando mejor. Pero sé que va a ser una partida banger. Y, nada, a ver. Yo creo que va a ser una buena partida y la voy a ver ahora y a disfrutarla. Vale, pues me preguntan desde realización. La clásica pregunta, Álvaro, acabas de ganar. Eso significa un MVP para tu equipo. ¿Quién crees que se lo ha llevado? Yo creo que se lo ha llevado Frescowie. Pues me comentan que va a ser... Estoy esperando a que salga... Va a ser que no. Se lo ha llevado el tirador de tu equipo. No sé si tienes algo que comentar al respecto o decir algo de esas definitivas en algún momento de la partida. A ver, ya lo de los MVP es algo que para mí ya da igual. O sea, Supas ha llevado muchos MVP, que se han merecido muchos. Pero hay otras veces que, por ejemplo, sí que le ha robado algún compañero. Pero, al fin y al cabo... Si tiene el MVP es porque hemos ganado. Así que contento con esas cosas. Pero, bueno... Yo creo que lo de las ultis... Es algo porque se veía muy cómodo. Y ahí he dicho, venga, voy a por ello y ya está. Pero bueno, contento de que se lo lleve él. Entonces, ¿sí o no? ¿Hoy ha habido pasamontañas? Eh, puede ser. Pues con eso, chicos, terminamos la entrevista con Álvaro. Gracias por estar aquí y volvemos con el sofá con nuestros compañeros. Bueno... A lo mejor... Atraco, ¿no? Por parte de Supa. Pero bueno, yo entiendo que en Riders ya están acostumbrados. Sí, a ver. Podemos decir hurto más que atraco, ¿no? Hurto, ¿no? También se lo merecía. Claro. O sea, no te van a meter en la cárcel por ello. Pero... Bueno, igual está feo, ¿no? Si se lo cuentas luego cuando llegas a casa con tu madre, igual te lo explica, ¿no? A ver, es que va acumulando delitos leves, ¿no? Va acumulando delitos leves ahí el tirador y ya son unos cuantos. Pero bueno, ¿no? Hablaba sobre todo Álvaro, ¿no? Del tema de volver a la senda de la victoria, de intentar encontrarse con su juego agresivo en un momento en el que quizá no encajaba tanto, ¿no? Pero ahí está el equipo de los jinetes que parece que vuelve a terminar funcionando. Y llegar a los mejores de cinco ya lo hicieron también en flick en primavera. Entraron como quintos a los play-offs y ahí fue donde marcaron la diferencia. Sí, totalmente. Yo espero una mejora de Raiders para el mejor de cinco. Sí que es verdad que yo los veo con más problemas que en primavera. Un poco más. Creo que cómo cambió el meta por el tema de la wave de medio les molestó mucho al Ersley Game que ellos sí que tenían montado. Una cosa es ser agresivo, pero con un plan detrás, estable, y lo tenían en primavera, no lo tienen ahora en verano. Aún así, yo espero cosas de Movistar Raiders y no esa quinta, sexta posición que es por lo que están peleando ahora. Exactamente. De acuerdo. Un plan que veremos si termina funcionando. Yo el único plan que puedo ofreceros que funciona siempre es que si os vais a ir de vacaciones, ahora en verano, que hace bueno, pues que aprovechéis las ofertas de nuestros amigos de Goldcar que tienen además, tienen el Kiango que en menos de un minuto puedes recoger las llaves, lo puedes hacer todo, gestionar digitalmente, vas a viajar siempre con la mayor seguridad, encima cubierto a todo riesgo, sin cargos extra, ni siquiera por ser un conductor especialmente joven, y tenéis un descuento con el código promocional Improvisalol. En un minuto tienes las llaves. Champi, y te vas donde quieras. Muy fácil. Donde te lleve el coche. No te pones ningún tipo de pegas, tienes que hablar llaves enseguida, con el código Improvisalol además creo que es un 5% de descuento, así que la verdad es que no está nada mal este consejo que damos. Para irse de vacaciones, que además yo soy una persona que me gusta hacer ruta en coche. Te gusta hacer ruta en coche, se nota bastante. Nosotros, gente, que todavía tenemos jornada por delante, y es que nos vamos a ir a una breve pausa y volvemos con el partidazo de la jornada. Fin Network contra Giants. Oye, no os vayáis, que viene un partidazo. Hombre, hasta ahora. Fin Network contra Giants. Un partido para giradicar directo en coche. Gracias por ver el video.